En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Diego! En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debudo ¡Paradón! ¡Paradón! La doce por quien goreó ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo ¡Paradón! Regó de gloria este suelo Por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer El santo deseo Dios sano otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce por quien goreó ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Con alegría en el pueblo Que no dé gloria este suelo ¡Paradón! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Diego, Diego! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Diego, Diego! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Diego, Diego! Y todo el pueblo que andó ¡Parador, parador! La voz del Juan Quinturón ¡Parador, parador! Tu sueño tenía una estrella Y era de Boriga, Medan Y todo el pueblo cantó ¡Parador, parador! Nació la mano de Dios ¡Parador, parador! Con alegría en el pueblo ¡Rego de gloria este suelo! ¡Rego de gloria este suelo! ¡Rego de gloria! ¡Te quiero, Diego!